Queridos amigos, ¿cómo están? Estamos encontrándonos nuevamente para reflexionar el mensaje que acaba de darnos nuestra madre hace unos días, Međugorje, el pasado 25 de mayo de este 2024. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude para que todo lo que hablemos sea para gloria suya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven sobre nosotros, Santo Espíritu. Envíanos tu luz para iluminar nuestras mentes, pero sobre todo para iluminar nuestro corazón, que tanto lo necesitamos para poder amar a nuestros hermanos, para que cada uno de estos mensajes que nos da nuestra madre nos ayude también a poder vivir con alegría, a no perder nunca la esperanza y a poder experimentar ese amor que vos dabas a tus discípulos a lo largo de los días en esta tierra, pero también que nos seguís dando hoy desde el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo volver, como te decía hace un rato, a encontrarnos después de otro mensaje que da nuestra madre allí en Mejúor. Y vamos a leer el mensaje que nos daba este 25 de mayo. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a la oración con el corazón. Hijitos, formen grupos de oración en los que se exhortarán unos a otros al bien y crecerán en la alegría. Hijitos, aún están lejos. Por eso, continúen convirtiéndose y elijan el camino de la santidad y de la esperanza para que Dios les dé paz en abundancia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Estamos como cada uno de los mensajes ante un mensaje precioso que nos va a ayudar, obviamente, a cada uno de nosotros a poder vivir con más esperanza, con más alegría, la fe. Como hago siempre, vamos a dividirlo. Esta vez vamos a dividirlo en dos partes. Y vamos a ver cómo podemos hacer para que estas palabras de nuestra madre las podamos meter adentro de nuestro corazón, para hacer las carnes en nuestra vida, para que podamos realmente llevar esto a cada uno de los lugares donde nosotros nos movemos. Y de esa manera, también, dar un poco de esperanza en este mundo que estamos viviendo donde a veces hace tanta falta. Dice la primera parte del mensaje. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a la oración con el corazón. Hijitos, formen grupos de oración en los que se exhortarán unos a otros al bien y crecerán en la alegría. En este tiempo de gracia, la Virgen siempre nos habla de este tiempo de gracia. El tiempo de gracia de su presencia en la tierra, en Međugorí, donde cada día baja desde el cielo y se hace presente allí a algunos de los videntes, a otros no, porque ya han recibido esos diez secretos y la ven alguna vez en el año. Pero lo importante es que en ese lugar particular en la tierra está la Virgen descendiendo cada día para traer armonía, paz, alegría en tantos corazones que se han ido. Por eso es un lugar de gracia. Međugorí es un lugar de gracia y este es un tiempo de gracia propicio para la conversión. La Virgen ha dicho desde los primeros días en que se aparece de la invitación a la conversión. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero este es un tiempo de gracia para vos, para que puedas convertirte, para que puedas amar más a Jesús, para que puedas experimentar ese cambio de vida que te va a renovar, que te va a ser nuevo, que te va a dar muchas cosas que estás necesitando en el corazón que ahora sin Dios no las estás encontrando. En este tiempo de gracia, la Virgen nos invita a la oración con el corazón. Nosotros sabemos que desde el comienzo de las apariciones, la invitación a la conversión ha sido uno de los pilares de nuestra Madre. Más adelante, el Padre Ioso, después quien fuera el primer párroco cuando estaba dando todas las catequesis a los peregrinos que llegaban desde distintos lugares del mundo, empezó a resumir el mensaje que daba nuestra Madre en cinco piedritas. Esas cinco piedras que son pilares en la espiritualidad del Međugorje y que a su vez tienen una piedra transversal que es la conversión. Pero ¿cuál es una de estas piedras de la que habla la Virgen hoy en el mensaje? La oración. Y no la oración así nomás, sino la oración con el corazón. Es decir, recuerdo claramente cuando le preguntaron al vidente Iván en una de las conferencias que él daba qué significaba la oración con el corazón. Y él contestaba que la oración con el corazón es cuando uno está en sintonía en su mente, en su pensamiento, con lo que está diciendo verbalmente y con lo que va rezando. Es decir, que nosotros estamos en toda nuestra totalidad allí en el momento en el que estamos rezando. A veces no nos es fácil porque estamos rezando el Santo Rosario y de repente tenemos la mente en otro lugar o estamos durante la Santa Misa y nos vienen al pensamiento ideas que nosotros no queremos. o estamos meditando enfrente al Santísimo. Yo lo tengo acá atrás mío a lo largo de esta charla y de repente se nos viene a la mente cualquier idea. Entonces nos distraemos, nos vamos. Bueno, es muy normal porque somos humanos tener distracciones. Una mamá o un papá con las preocupaciones que tienen, la familia y demás. Nosotros mismos los sacerdotes tenemos muchas distracciones que nos vienen con las preocupaciones de llevar adelante una parroquia, una comunidad. Pero el Señor nos pide a cada uno de nosotros que la oración con el corazón sea entregarle ahí por completo todo lo que estamos rezando y meditando. A lo largo de todo este tiempo de las apariciones, acordate que también esto es algo fundamental y que a mí me gusta recalcarlo siempre porque capaz que vos estás escuchando una meditación al mensaje, está por primera vez en tu vida o capaz que estás acercando a la espiritualidad de Međugorje por primera vez. Y hay algo que es importante y es que la Virgen llevó a los videntes en una pedagogía, en una escuela en la que va haciendo un proceso en el corazón de cada uno. A nadie que no reza nunca se le puede pedir que al otro día ya esté rezando con el corazón. A nadie que no ha rezado nunca un rosario no se le puede pedir que al otro día ya esté rezando tres partes del rosario como pide la Virgen. Entonces, desde un primer momento que comenzó las apariciones, los fue llevando de a poquito, paulatinamente, como se dice, primero pidiéndoles que recen el rosario de la paz, que es el credo, un Padre Nuestro, una de María y un Gloria durante siete veces. Después les pidió que recen una parte del rosario, es decir, los misterios gozosos. Y después de algunos años, ahí fue que le empezó a pedir que recen las tres partes del rosario. Y después de que les pidió que recen las tres partes del rosario, les dijo que la oración sea su vida. O sea que nosotros estamos invitados a que nuestra vida sea oración, a estar en la presencia del Señor permanentemente. Yo sé que es un desafío grande y por eso también es bueno escuchar esta segunda parte del mensaje para alentarnos. Esta segunda parte en la que nos habla acerca de los grupos de oración. Miren lo que dice la Virgen. Hijitos, formen grupos de oración en los que se exhortarán unos a otros al bien y crecerán en la alegría. Algo que te quiero decir que es muy importante. Vos pensalo de esta manera. Jesús, siendo Dios, hubiese podido tranquilamente vivir la fe solo. Pero sin embargo, eligió a doce apóstoles para que estuvieran con él, para enseñarles todo, para vivir la fe en comunidad. A veces, en este mundo, en esta sociedad egoísta que estamos viviendo vos y yo, donde hay mucho individualismo, donde hay mucho egoísmo, estamos queriendo hacer cada uno la nuestra. Pero nos olvidamos que esa no fue la propuesta de Jesús. Porque Jesús, pudiendo haber hecho la suya, rezando solo, estando solo, viviendo la fe solo, eligió vivirla en comunidad con sus discípulos y con mucha gente que lo rodeaba alrededor. Y la Virgen, desde los primeros días en que fue apareciéndose en Međugorje a estos chicos, les habló de la importancia de los grupos de oración. Porque la fe no es para vivir solos. La fe es para vivir con otros. La fe es para darnos a los demás. Por eso uno de los mandamientos más importantes que es el del amor es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Porque siempre hay un prójimo. Siempre tenemos que compartir con otros, que vivir con otros. Y por eso es la importancia de vivir la fe en comunidad. Y en comunidad tratando de aceptar al otro como es, tratando de ver que el otro es distinto a mí, que piensa distinto, que tal vez muchas veces no coincidamos en nuestras ideas, pero que también es mi hermano y lo quiero. De la misma manera que lo hacía Jesús. Acordate que Jesús le tuvo una paciencia tremenda a Pedro, a Santiago, a Juan, al mismo Judas, que permanentemente estaban como en otra, no escuchando lo que él decía, pero sin embargo después pudieron dar vuelta a su corazón y empezar a experimentar todo lo que Jesús les había dicho mientras caminaba en esta tierra, pero lo hicieron recién después de que él ya no estaba ahí con ellos, sino de que el Espíritu Santo vino y les iluminó la mente. Por eso la importancia de los grupos de oración. Y por eso es importante que vos aprendas a vivir la fe con otros. Que si no estás integrado en ninguna comunidad, que puedas hacerlo. Que si no estás en ningún grupo de oración, que puedas hacerlo. El Padre Pío, por ejemplo, se dedicó en su hermoso testimonio de vida y en toda la evangelización que hizo a poder armar muchos grupos de oración porque creía firmemente en que la fe era algo para compartir con los demás. Y en la medida que nosotros vamos formando grupos de oración, compartimos la fe con otros, también nos va ayudando a nosotros porque nos va enriqueciendo. Mirá lo que dice ahí nuestra madre. En esos grupos de oración exhortarán unos a otros al bien y crecerán en la alegría. Es una invitación a crecer con otros, a ayudarse mutuamente, a que de repente si uno ve que se está apartando del camino, tiene a otro que te va ayudando para que no te desvíes y no te apartes. A que nos vamos caminando en la fe, rezando juntos, poniendo todo en oración. Qué importante es esto también, que por más de que vos trabajes en un trabajo, yo en otro, o vos estés en una parte del mundo en este momento y yo en la otra, como grupo, como hermanos de fe, nos sostenemos en la oración, rezando el uno por el otro, por más de que no estemos en el mismo lugar. La fe, incluso, hace mejorar la amistad entre las personas. No es lo mismo una amistad cuando uno no cree en Dios que una amistad cuando cree en Dios porque cuando cree en Dios y confía en la persona que tiene enfrente, puede hablar de un montón de cosas que de repente no las puede hablar con incluso miembros de su familia. Probablemente te haya pasado de que de repente conoces a una persona en la fe y hay un feeling con esa persona que no lo tenés con muchos amigos de toda tu vida y eso tiene una lógica y es que compartir la fe con otra persona da una apertura de corazón para poder compartir la vida de uno, los problemas que tal vez nos cueste compartirlo con personas con las cuales no compartimos la fe. La invitación de la Virgen en esta primera parte del mensaje que a su vez te la dividí en dos partes hace alusión a la invitación a la conversión del corazón perdón la invitación a la oración con el corazón y a su vez a que formemos grupos de oración. Importantísimo tener en cuenta esto para caminar juntos en la fe. Vamos a la segunda parte del mensaje ahora sí donde la Virgen nos dice hijitos aún están lejos por eso continúen convirtiéndose y elijan el camino de la santidad y de la esperanza para que Dios les dé paz en abundancia gracias por haber respondido a mi llamado hijitos aún están lejos a veces siento que la Virgen me está hablando a mí capaz que a vos te pasa lo mismo porque de repente estamos bien de repente atravesamos buenos momentos pero de repente nos enfriamos un poquito en la fe y además nosotros queremos estar cada vez más cerca pero a veces las cosas de la cotidianidad o los mismos emprendimientos que tenemos o la propia tarea laboral de todos los días en mi caso la tarea pastoral un montón de reuniones que uno tiene que tal vez no sean aquello que uno quiere hacer bueno nos va llevando muchas veces a alejarnos más de lo que nos acercamos y por eso es muy importante esto que nos dice la virgen si estás lejos necesitas convertirte todavía y por eso dice continúen convirtiéndose acordate y esto es algo muy importante uno puede tener una primera conversión como la que tuvo san pablo como la que tuvo san agustín como capaz que la que tuviste vos o la que tuve yo en la cual de repente pasamos de no creer a creer pero después tenemos una conversión a lo largo de toda nuestra vida que recién se termina en el momento que el señor nos llama a su presencia nuestra vida es una continua conversión estamos todo el tiempo en esa conversión permanente que tenemos intentándonos convertirnos y por eso la virgen esto no lo puede dejar de lado para ayudarnos a todos nosotros también a que sigamos firmes en la fe mejorando cada día porque es típico en nuestro camino de fe que de repente damos dos pasos para atrás tres para adelante y de repente damos dos para adelante y cuatro para atrás y parece como que nunca estamos avanzando pero parte de la conversión es esa también caernos levantarnos caernos levantarnos y por eso la virgen habla mucho de la confesión también para ayudarnos permanentemente a restaurar a recomponer nuestra amistad con su hijo Jesús a través de ese sacramento pero la conversión es de todos los días y por eso es importante que vos te sigas convirtiendo y que yo también lo haga y ahí la virgen lo dice bien claro continúen convirtiéndose y elijan el camino de la santidad y el camino de la esperanza el camino de la santidad uno de los temas más lindos que nuestra madre ha tocado a lo largo de todos estos años la invitación a que seamos santos y esto no es solamente para los curas y para las monjas es para vos es para todos la virgen viene a recordarte algo muy importante que parece que ha quedado guardado en un cajón durante mucho tiempo que vos estás llamado a ser santo y por eso la virgen a lo largo de muchos de los mensajes ha dicho lean la vida de los santos imítenlos traten de ser como ellos ellos son personas que han vivido antes que ustedes y que han dado buen testimonio entonces que lindo es que vos y yo podamos leer la vida de los santos que lindo es que tratemos de imitar esos ejemplos porque ellos imitaron lo mismo que hizo Jesús y eso fue lo que los ayudó a poder vivir el camino de santidad y eso fue lo que los ayudó a poder ir con alegría hacia adelante y a su vez no solamente nos está invitando a el camino de santidad sino que nos pide que vayamos siempre eligiendo la esperanza estamos viviendo en una sociedad donde parece que ha perdido la esperanza donde está todo oscuro donde uno mira para adelante y ve sufrimiento dolor no ve con claridad su propio futuro entonces la Virgen nos invita siempre a que no perdamos la esperanza la invitación cristiana la invitación que nos hace la Iglesia Católica es esas tres virtudes que son fundamentales la fe la esperanza y la caridad cuando un cristiano pierde la esperanza va por la vida sin rumbo y es completamente importante para vos y para mí que en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra mente tengamos ese anhelo de santidad y poder vivirlo con esperanza en el medio de los problemas que tenemos en el medio de todas las cosas que muchas veces no nos salen tan bien porque nosotros no podemos vivir sin los pies en la tierra sabiendo que tenemos que tener los pies en la tierra pero en el medio de todas estas situaciones ver cómo podemos hacer siempre para reencaminarnos y encontrar el camino que nos lleve a la verdadera santidad y para qué para qué es esto al final del mensaje lo dice bien claro para que Dios les dé paz en abundancia queridos hermanos con mucho amor habla de la oración con el corazón habla de formar grupos de oración que es importantísimo este tema y que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta y hace alusión a que necesitamos la conversión permanente si nos quedamos con estas tres cositas nos va a ayudar muchísimo a perseverar en nuestra vida de fe y a seguir adelante les mando un abrazo enorme para todos si Dios quiere ahora a fines de junio voy a estar por Perú predicando un retiro para jóvenes y también compartiendo con los distintos centros de María Reina de la Paz por allí en distintas ciudades de las afueras de Lima así que vamos a rezar por esto también para que dé mucho fruto les dejo la bendición y si Dios quiere nos encontramos en la próxima reflexión 25 de junio aniversario de las apariciones y que Dios los bendiga por intercesión de nuestra madre la Santísima Virgen María Reina de la Paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén les dejo un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho a todos